La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Quiere decir que adentro de la ciudad estamos todos desiertos No hay nadie que nos esté acosando No hay nadie que esté tratando de sutiarnos No hay nadie que esté pensando en atacarnos Están lejos Ya el Jaim de por sí está apartado de las murallas mismas de la ciudad No hay ningún enemigo que se esté acercando a nuestras puertas Y el Marlin nos había dicho que el Shalom La idea de Shalom es especialmente apropiada para el Jaim Porque Shalom es algo que tiene que ver con Lo que ocurre de afuera hacia adentro Porque Shalom era una cuestión colectiva Una cuestión... Si estamos en un sentido deductivo de la situación Bueno, de afuera hacia adentro, en todo, está en paz Está en segundo Hay un perú muy bonito que se llama el Pruspar Regina Schin Que dice Que hay tres niveles del Shalom Que salen también de David Amérez, el autor del Tein Cuando David Amérez habla del Shalom Se refiere al Abraza que él recibe En Jesucristo en Shmuel Que le dicen Veatá Shalom Veatá Shalom Que está dentro de las cosas que decimos muchas En Mozaí Shabbat Después de la palabra buscando el Abraza El Abraza de David Amérez Dice que tú eres Shalom Y tú eres Shalom Y tú eres Shalom tiene que ver con el mar interno de él Con el Shammah Con la Sefirata Jochmá Explica así el Abur Biviane, en su Perush Con la Sefirata Jochmá La Jochmá está... La sabiduría de la persona apegada La verdad de la Torah Está revelada Es un nivel de Shalom más íntimo Porque si mi Jochmá está en Shalom Todo lo que pase fuera no me importa Yo estoy en Shalom Yo estoy en Shalom conmigo mismo seguro Uvegitjá Shalom Dice el Perusha La segunda vez Es el Bait El Bait de él que está en Shalom Y el Bait Entre todas las opciones que tiene Hay dos que son fundamentales En lo que hace la persona íntimamente El Bait de la Neshama es su cuerpo Si tu cuerpo está en Shalom En lo que hace a todo hombre de Israel El Bait es su esposa Entonces va a querer decir que En el Bait de él que está en Shalom Tu pareja, tu hogar, tu casa También tiene Shalom Y es el segundo nivel El tercer nivel Pero mejor a ser lejada en su Shalom Dice el Perush Bajina Psique Se refiere al Oser El tercer nivel La riqueza Las cosas que posees Lo primero es Lo más íntimo tuyo Lo segundo es Lo que te reviste Aquello que te guarda Aquello que te protege Lo tercero es Todo lo que tiene que ver con Afuera de ti Todo lo que tu adquieres Todo aquello con lo que te reaccionas Afuera de ti El Shalom es una Shlemut Es una completitud Que trabaja a tres niveles a la vez Y eso nos va a resolver una paradoja Que vamos a encontrar En un poco más de la situación Tenemos ese Shalom Y el Shalom tiene que ver con el Jai Que decimos entonces Con el Jai Va a querer decir que de fuera Hacia adentro Tiene el Shalom Tiene diciendo el Mal En que Shalvá No es como el Shalom desde fuera Sino que Shalom es con lo mismo El Shalom es con lo mismo El Shalom es con lo mismo De un modo muy parecido Dice que Shalom es Veinadam de Javerro Entre el hombre y su prójimo Si nos salimos del contexto De la ciudad y el Shalai En la ciudad dedicada a Teper Vamos a decir que Shalom es Todo lo que tiene que ver con la mitzvot Con la santidot Entre el hombre y su prójimo En tanto Shalvá Son las mitzvot Y la mitzvot Del hombre y su prójimo Shalvá Va a tener que ver con argumentarios Estos palacios El palacio está en el centro de la ciudad El palacio es la realeza El palacio es el corazón de la ciudad misma Les dijimos hace mucho tiempo Que Hay Shalom en tu Jair Hay Shalom de la Fuera Y hay Shalvá adentro en tu Jair Hay Shalvá en el corazón Si hay Shalvá y hay Shalom Entonces estamos listos Para un proceso de Neulá Y si completamos el proceso de Ajná, Abdalá, Antaká Que estuvimos estudiando últimamente Bueno, graciosamente No, graciosamente Porque la Jejá Pratita es maravillosa Y siempre aquello de Dijiótimas manos Funciones En todo el Jair Este pazuca habla de Ajná, Abdalá, Antaká Tal como lo fuimos estudiando En el último año Y lo hace Uno de los varios modos En que lo hace Es uno de nuestros favoritos En nuestro modo de estudio Que es Rostoxos ¿Se acuerdan de Rostoxos? No Cuando queremos estudiar Uno de los modos que tenemos Para encontrar Que es lo que hay dentro de un texto Que no se ve en su entrevista Agarramos una frase Y la dividimos en tres partes Rost Son La palabra que se forma Con la Recheita y Vot Con las letras iniciales De cada palabra Tod El interior del contenido Se forma con las letras Del medio de cada palabra Y Tod Se forma con las letras finales De cada palabra De modo que siempre vamos a tener Tres grupos de letras Y una etapa de tres Y sabemos que Todo grupo de tres Siempre De alguna manera Se corresponde con Como hemos estudiado Como hemos estudiado Entonces Miren que bonito Lo que nos vas a saber Con nuestro Pazook En términos de Rostoxos El Pazook dice El Pazook dice El Pazook Yo podría escribir el Pazook Porque la verdad No me pierdo Adeligo Ahora está el libro del siglo.122 Que se muestran hasta seguir Vini Sobre este Pazook Caesajan de los más cantados de todo el tribunal gracias 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 esta es la situación me dice a los que es la que se va a dar En el primer lugar tenemos IUD, SHIN, BED, SHIN, BED. En el primer lugar tenemos TEI, LAMED, VAB, CHETIUD LAMED, LAMED, VAB, ELEF, REIS, MEM, NUN, VAB, TAB, IUD. En el primer lugar tenemos IUD, MEM, CAF, TEI, CAF. Es fácil decir, ¿verdad? Ahora vamos a ver que nos dice esto y de qué manera va a funcionar el sistema de la acción y de la amtacada. Porque es una acción muy, muy grande. Si hubiera esto que dice acá en Israel, estábamos salvados. No habría que escaparse cada rato de esta ciudad para encontrar un poco de silencio y de todo. El ROCH, IUD, SHIN, BED, SHIN, BED, vale 614. Se me cuenta muy fácil. ¿Alguien se acuerda qué cosa es 614? Una de las escuelas. ¿Cómo? Es lo que viene después de 603. ¿Qué es 613? Muy bien. ¿Qué es 612? BRIT. ¿Y qué es 611? Torah. Esto lo estudiamos juntos hace mucho. Y 610 que es D'Arkei Shalom. Si estudiamos que hay una escala que tiene que ver con la conquista de nuestro ticum propio, que empieza en D'Arkei Shalom, porque sin D'Arkei Shalom no es algo posible. Caminos de Shalom. Adoptar uno camino de Shalom. A eso le sumamos uno, y una vez que yo tengo camino de Shalom puedo adoptar la sabiduría, entonces tengo 611 de Torah. Pero cuando yo de verdad hago de la Torah carne de mí, tengo conciencia plena de Torah, entonces estoy preparado para asociar un pacto con la Torah. El pacto de la Mitzvot. Y el pacto del BRIT es 612. Una vez que cerré ese pacto tengo que poner en el cuadro. ¿Pero? 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 Sí, ya me he sabido. ¿Pero? 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 Eh... 612 entonces, yo sello un BRIT, que es lo que sucede cuando yo entro en el proceso de Shuba, por ejemplo, entiendo que la Torah es verdad. Y si entiendo que la Torah es verdad, me sumo el pacto de la Torah, y subo uno más y empiezo a construir 613 de Mitzvot. Que hoy día no son 613, sino 343. Hasta que venga Lucía, que vea esa ocasión. Pero, ya está. En realidad son 270, nos faltan 25. Eh... este... Y tengo 613 de Mitzvot que cumplir. Lo mismo que pasa con Ogubiul. Ogubiul vengo de afuera. Cómo la Torah para mí. Con la Torah hago un pacto. Y con el pacto me convierto a vapor en la actividad real de cada día en un Yudit que cumple Mitzvot. Pero lo maravilloso es que cumplir Mitzvot, que es lo que me hace, me conecta con lo correcto y me desconecta de lo incorrecto. Me conecta con lo que me hace bien, son las Mitzvot afuera. Mitzvot activas son Tikunin, conexiones que hacemos. Y las Mitzvot de abstención, las Mitzvot negativas son Nituquim. Nituqu tiene el mismo letra Tikunin. Lo que me hace desconectar. Me conecto con lo que me va a hacer bien, me desconecto de lo que me va a hacer mal. Y cuando yo logro conectarme con lo que me hace bien y desconectarme con lo que me hace mal, logro el mayor nivel de libertad posible, que se llama Gerut, que es 614. 614 son los Gerors, las cabezas de nuestro pasado. Pero vamos al todo. ¿Qué es lo que hay en el medio? Son muchas más letras. Todas las que vimos recién. Todas las letras juntas valen 832. Y de las muchas cosas que podemos encontrar que valen 832. creemos que tenemos tres elementos y van a valer por Bajná o Bajná o Bajná. El único que sabemos de verdad que va a ser es el del medio. Empecemos de arriba o empecemos debajo del medio y va a ser Abdalá. ¿No son? Y este es el del medio, el TOG. El TOG, en su valor 832, es igual a tres cosas que las tres son Abdalá. Y eso es absolutamente maravilloso. La primera igualdad es Eretz Israel. Eretz Israel, Mirtel y Tricola de Arasot. Eretz Israel parece ser igual que todo el resto de tierras. Parece que se puede llegar a ella por tierra, por aire y por mar, como las parianzas. Igual que a cualquier otro lado del mundo. Pero sin embargo es algo distinto. Es una tierra que es mucho más espíritu que materia. Acá todo sucede de verdad de modo mágico. Y si uno no entiende que acá vivimos de misil, vivimos milagros y vivimos agarrados de arriba, y que estamos en Israel y Israel de abajo, es un reflejo de Israel de arriba, porque Israel de arriba es un reflejo de Israel de abajo. Entonces si uno no entiende eso, se está perdiendo el Icaro, se está perdiendo la sucia de la cosa. No se sabe dónde está viviendo. El Icaro es el principio de la Radlaná, un principio perfecto, un principio completo de la Radlaná. Yo estoy en el Icaro es que hay algo distinto de todo el resto de la tierra. Acá es el punto de conexión entre el mundo superior y el mundo inferior. Hay un paso relatorado a uno solo, si la memoria no me falla, que también vale 832, y que lo decimos en la Chirá todos los días, y pertenece a Chirat Hayam, a lo que cantamos precisamente cuando Kadosh Borufú hizo la Radlaná más radical entre Israel y Israel. Kadosh Borufú, después de la Mascot, después de todo, una vez que Israel se animó, se hizo todo lo que hizo en el camino y nos atrevimos a entrar al mar, entró una sombra miradada al menos, y a través de él entró a los demás, etc. Kadosh Borufú pasó, se agarró al Israel entero y la abogó en el agua. O sea, dijo, tal como ven al Israel ahora y como lo vieron hasta ahora, nunca más, nunca más va a volver a ser el mismo Israel, es otra cosa. Todas las naciones, todo el ejército de Israel, todos ellos ahogados en el mar, y ustedes vienen y recogen el botín. De hecho, sólo para eso nos metimos en el mar. Ustedes saben que no cruzamos el mar rojo, no cruzamos el mar sur. Entramos y salimos por el mismo lado. Entramos, hicimos un recorrido adentro del agua y salimos por el mismo lado. Fue sólo para volver al Israel, no cruzamos nada. Eso del cruzo del mar rojo es el error de los dos cientos. Entonces, hasta el punto fue hecho solamente, no es que teníamos que cruzar el mar rojo y todos que vean que no sólo fue a aguar un Israel, no, no, aguar un Israel y nos metió en el agua y nos sacó del agua del mismo lado, sólo para ahogar un Israel. Nosotros le cantamos a todos los judíos y le decimos Asem Ismil Hamad, Asem Shun. Asem es el hombre de guerra, y de ahí aprendemos que Is es algo muy grande. Y que uno nace de Adán, uno nace hijo de Adán, pero se hace un Is. Dice, ¿por qué? Ahora, al respecto, como todos se vienen a Asimis, los del yotis, vives en un lugar en el que no hay ningún solo Is, aunque te lleno de gente. Bueno, tú asegúrate de ser un Is igual. Is, ¿por qué? Porque Asem Ismil Hamad es el mismo, y porque dice la Torah en el otro lado, que Aish Moshe Anab Leod. Y el Is, Moshe, es el más humilde de todos los hombres. Eso es un Is. Nosotros decimos, Asem Ismil Hamad, Asem Shmo, Abdelal el Bernador. Sólo de este lado nos quedamos nosotros. Con el otro no tenemos más nada que ver. En pocos días atrás estábamos todavía en Islalim, y éramos idólicos a nosotros también. Nos costó mucho sacrificar el Corban Pesach, que era un cordero, con los Islalim, de un día inculto al cordero, y nosotros también en Hasel Jalim. Hay una tercera cosa, que es una frase muy popular, que en la Comarada aparece en Aramí, pero hoy día es una frase muy popular en Israel, que dice, Mishem Afahedme Dehal, Mishem Afahedme Afahed. Y es una frase sustancial, y que también es pura la palabra. El que tiene temor de uno, no tiene temor de ninguno. Si yo soy Evel Asem, si yo soy siervo de Asem, no soy siervo de nadie. Soy siervo de lo único, de lo que no puedo no ser siervo, que es el Cador Sorkut, que es el amo de todo lo que hay, el Cador de todo lo que hay, la ley de él, la ley que escribió él, la única ley que forzó, lo que tal, si yo tengo temor de él, no tengo temor de nadie. Ni siquiera de los escritivos, que no se toman en la venta de choferas, ya en unas semanas, como si muero. Se lo ven visitando acá, la verdad. Entonces, mi sefajero me jade, lo que no es fajero me jade, el que tiene temor de uno, no tiene temor de ninguno, también es una manera de cargador. Distingo entre todos los que me quieren imponer lo que sea, entre todos los que me quieren dar miedo, entre todos los que me quieren coaccionar, gobernar, empujar lo que sea, no tengo temor de uno solo, y entonces no tengo temor de ninguno, es otra otra de cargador. Después tenemos el Sof, el Sof cortico vale 95, no sé. ¿A alguien se le ocurre algo que vale 95? Pero Mereh vale 90, entonces, A Mereh vale 95, ¿ajó? Hay otra cosa que vale 95, hay varias cosas, pero hay otra cosa relevante para nosotros que vale 95, que es la expresión Tom Bajesem. Dicimos, ah, Tom Bajesem, el bien y la piedad, que no son lo mismo, la piedad es una expresión del bien, el bien está en el núcleo de la piedad. Cuando decimos, Tom Bajesem, de paso, en el final de ese mismo, decimos, Tom Bajesem, y el defun, me persiguián, y el defun y es medio, es medio, es medio extraño, ¿qué cosa me tiene que perseguir? Para que yo llegue a decir, que es medio extraño, y me sentaré, me sentaré, permaneceré, en la casa de Hashem, por todo lo largo de los días. Y el defun y vale lo mismo que a él del genetgo, ¿ok? La pareja, el complemento frente a sí, que crea todo eso lo puede decir. Cuando se da cuenta que el hombre está solo y dice, lo todo de Dios, dame perdón, el bueno que no hombre que suelo, fallecero de a él, a él del genetgo, ¿no? Una pareja, un alma femenina, en su book, ese es el del genetgo, vale, el defun. Tom Bajesem, cuando el defun, cuando, de verdad, uno encuentra a su pareja, uno encuentra el complemento y ayuda científica. Y eso es, también con el mismo valor de 160, de el defun, ese es el Shalar, ese es el botín, que tengo para llevarme de esta vida. Lo he encontrado, de verdad, ese Shalom, ese Shalom Elvay, que es la Shalva, la definitiva dentro del Armón, como decíamos antes, que tiene que ver con el Top Bajesem, eso es lo que hay que dar de una pareja, tiene que darle a la otra parte de la pareja. Top Bajesem. Ahora, díganme una cosa, quedámonos con Amérez, que es mucho más obvio, Top Bajesem. Tenemos, la toma de conciencia de Caim Revit, a Amérez, y a Tomárez de Rey sobre mí. ¿A qué suena? ¿A Ajná, a Sumisión, o a Amtacá, al endulzamiento final? Estudiamos mucho, ¿no? Sí. ¿A qué suena? Un interés. No, lo estoy pensando, porque, por un lado, o sea, decir que hay un Melef, es sumisión, pero, saber que está ese Melef, es Santa Caga. ¿A qué suena? Lo estudiamos todo bien, desde los primeros Tukim, pero no es saber que está ese Melef. Uno puede considerarse, saber que todo está bien, porque hay un Melef. Claro. Ajá. Está bien, pero no es muy bien. No hay sujeción. La verdad es que es, suena, se le decían, a Amtacá. Entonces, Amtacá, Yoseb, al final de Mishmat Kol Haim, y por alguna razón, en el mismo Adair, cortamos la ciudad, con tantas vecinas Amtacá, ¿me tienen presente? Todos los sabatos, como decimos, Mishmat Kol Haim, el bebé, al final de Mishmat Kol Haim, y por alguna razón, cortamos la ciudad, con tantas vecinas Amtacá, ¿me tienen presente? Todos los sabatos, para seguir la segunda parte del Saharit. En el Biblio Adair, el Jardán cambia una frase antes. En los Shanaí, en Kipur, la primera parte del Saharit, se termina justo antes de, digamos, Amtacá, porque toda la línea del Biblio Adair, es que recibamos el bebé, el rey sobre nosotros, y que sentemos hoy, malguchamay, que sentemos de verdad, de verdad, de verdad, malguchamay. Entonces, el Jardán, de la primera parte, termina con Mishmat Kol Haim, y el segundo Jardán viene, y canta largamente, hace una tonada muy, muy larga, hasta que dice, Amélez. Porque todos tenemos que disponer y concentrarnos, en que hay en Mishmat, y ese es nuestro mayor trabajo, no es Shanaí. Y prepararnos para hacer Shubá, porque hay en Mishmat, pero si eres en Mishmat, al final de Foucault, vamos a ser Amtacá. y tenemos todos los procesos, todos los días, para ocuparnos del tiempo. Pero la cuestión esencial, el primero reino, es, mira en Mishmat, y eso es, nada absoluto. Yo me someto, ya está, al fin y al cabo, estudiamos algunas semanas, que de verdad, arriba, cuando llega el momento del Bidín, cada uno se juzga al Bidín, porque el Jardán está en un estado en que no puede rendir. le muestran, todo lo que pasó, todo lo que hizo, todo lo que dijo, todo lo que no lo hizo, todo lo que no lo dijo, y todo lo demás. Y uno, si en ese momento está, prístinamente, apegado a la verdad, uno sabe cuál es el propio veredicto, no hace falta que te venga a un juez, y no tienes nada que decir al respecto, tú sabías que es mi veredicto, ya está. Después puedo explicarlo a mí, mi veredicto lo sé perfectamente yo solo. Entonces vamos a encontrarnos con que, del mismo modo, vamos a ver que Gerut, lo que hicimos al principio, el primero de todos, a Gerut le pega muchísimo más acá al endulzamiento, que a Jná, Gerut es ese punto de la libertad, también con eso hicimos una escala, que creo que estudiamos juntos también, que hay tres niveles de libertad, el primero, el segundo José, y el tercero Gerut. No vamos a dudar en eso ahora, porque hay por lo menos diez que viven en Youtube, si buscan libertad en nuestro canal de Youtube, se van a encontrar con eso, y es un tema absolutamente fundamental. Entre horas viejas, libre, en Hoffes preparo como, preparo las preguntas, cuya respuesta me va a dar libertad, pero Gerut, dijimos que es el mismo razón que hay cuando Moshana Reino viene con la Nujot Ahorit, con las tablas del pacto, y dice que, que está Meroquim, lo que escribió Meroquim, está Harut al-Hanujot, que está grabado en la Tierra, y Rajivis, que está grabado en el corazón del hombre, y esa es la palabra genuina, todo de libertad, cuando la Torah está grabada en mi corazón, que la única ley que es absoluta, o sea, es automática para mí, no puedo descartar de ella, soy todo lo libre que una persona puede ser, porque no estoy sometido a nada que no sea la verdad forzoso y obligatorio. Yo no puedo, sin permiso de dos conjuros, regalarme la ley de gravedad, ni la ley de causa y efecto, ni ninguna de las leyes de la termodinámica. No puedo, salvo que todos somos hombres la identifique para mí. Entonces, la verdad de la verdad, yo estoy sometido únicamente a las leyes de la creación que todos somos hombres creó, y que me especificó en la Durán, y es nada más, es que lute la más cantidad de libertad posible. Entonces, vamos a encontrar con algo extraño y divertido, y es que, Rostovsov nos da el panorama de Ajná, Amtalar, Amtacá, pero al revés, patas arriba, empieza con Amtacá, sigue en Amtalar, y termina en Ajná. ¿Qué nos puede querer decir eso? Volvamos al caso de los cristianos. Y en Ishalón, Befeiré, salvado de Arbenotarí. Dijimos que el Yalón, es mi relación con el afuera. Yalvá, es mi relación adentro, por ejemplo. Y eso dijimos que funciona a nivel de la ciudad y el Shalai, o de cualquier colectivo de que hablemos, en el caso de nuestro perro que es de Irima, la de Irshalai. Y también funciona, tomando a la persona como una unidad, el salón, tiene que ver con mi relación con los demás, con lo otro, con lo que no es yo, y salvar a la mía hacia adentro. Salvar a la mía hacia adentro, que yo no tengo salvar si estoy nervioso, si estoy deprimido, pero tampoco si estoy enfermo. Y yo no tengo salón, si tengo problemas con el mundo exterior. Y eso a todo nivel, tanto si hay el ejército atacándome, como si cuando salgo de casa tengo que dar una vuelta avanzada, para no pasar por la puerta del Macor, entre el Macent, donde debo plata y me doy vuelta. Ahí tampoco tengo salón. Entonces, vamos a preguntarnos, de verdad, yo necesito a ambos, o sea, salvada y el salón más general. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es, más probablemente, consecuencia de la cuarentena? Eso es lo que uno tiene que decir, ¿no? En principio, pareciera ser, que, si yo tengo salvada dentro mío, voy a proyectar, bien, voy a proyectar más afuera, voy a proyectar tranquilidad, serenidad, en relación con el resto del mundo. Voy a ser bueno para la friote, voy a ser bueno para con el resto de las criaturas. Y estudiamos ese tiempo, que creo que, las friote están contentos, el resto de las criaturas, si sienten bien con uno, entonces, a cada otro no se sienten bien con uno, ¿no? Pero, por más que yo haga mi foto entre yo y Hashem, si yo estoy mal para el resto de las criaturas, si soy un personaje del estilo, o mal para los demás, a cada otro no está cómodo conmigo, y no quiere saber nada conmigo. Entonces, el ver es normal de las cosas, parece que son al revés, que empiezan a salvar, y termina en Shalom. Claro, puede pasar al revés, pero de modo miragoso, no es lógico, es la excepción a la regla. Si yo tengo una clara inclinación adentro, va a ser un hombre de Shalom. Pero, caramba, no puedo, recibo palos por la cabeza todo el tiempo, viviendo en el mundo exterior. Entonces, por más que mi naturaleza se inclina a la Shalom, tengo tal anti-shalom de fuera, que no tengo Shalom posible, entonces, en el momento en que se terminan los palos de fuera, y en vez de los palos, viene el premio grande de la arteria, se me libera la Shalom de adentro, y vino primero el Shalom, y después la Shalom. Pero eso es la excepción a la regla. El modo lógico, razonable de las cosas, es que yo tengo que trabajar sobre mí mismo, y si yo consigo estar en armonía conmigo mismo, si yo consigo estar el Shalom, si yo adopto la conciencia esa, que es el fundamento de lo que hemos estudiado, de Hacidut, durante los últimos meses juntos también, seguramente de lo que estudian acá, en los distintos textos. si yo de verdad lo hago hacer el trabajo de Shalom conmigo, y proyecto de Shalom si fuera, si yo sé que todo es para bien, y que todo de verdad es bien, y pase lo que pase, nada logra ponerme nervioso, y nada logra andar buscando culpables de lo mal que lo siento todo el tiempo, ni nada logra hacerme disfrutar, ni deprimirme, ni infusionarme, ni refugiarme, en drogas, o en botellas, o en violencia, o en lo que sea, entonces yo voy a estar en el Shalom, y si tengo el Shalom proyecto, caramba, el tipo anda con una sonrisa por la calle todo el tiempo, la gente lo ve y se ríe, el tipo proyecta Shalom hace Shalom. ¿Se acuerdan que tuvimos un par de meses el caso, un cuento precioso, de donde venía? Basta que ustedes se acuerdan de donde venían, pero estudiamos en un migrallo relacionado por nuestro Pérez, de esos tipos, ah, la Virchua de Leidy, la Virchua de Leidy, que no se acuerdan tampoco, es un gran amigo de ustedes, que estaba con el diablo de David, no vamos a contar todo el cuento, pero estaba con el diablo de David, le pidió a el diablo de David que le permitiera acompañarlo y ver las cosas que el diablo había andado haciendo, y el diablo de David le dijo, todo tiempo que no preguntes nada, aun si no entendés, aun si te pareces, disparate lo que hago, puedo estar conmigo el día que preguntes, se terminó todo esto. Y entonces, en un momento, bueno, en realidad antes de eso que acabo de contar, es un cuento previo, pero el caso es que me pregunta la Virchua de Leidy, es decirme, hay aquí alguien, estaba en un lugar lleno de Iudil, y pongamos por caso, en aquella época no había Iudil laicos, Iudil laicos, Iudil laicos, eran todos, todos sombrerudos, arbudos, pedotudos, todos grandes estatísticos, y le pregunta la Virchua de Leidy, que llegaba a Leidy, decime, aquí hay alguien que se merezca el Ganemen, que se merezca el Oroba, que seguro que era el Oroba, tenía una Virchua de Leidy alrededor, y se le dio a nadie, ni siquiera le dices tú, no, no, tú tampoco, nadie. Y de repente, mira a Leidy, y dice, ah, esos tipos que están ahí, y se encuentran, ¿quiénes son esos tipos que están ahí?, y uno a traigo, que está asustado, se le porta a una taberna, tomando cerveza, y ruyéndose a carcajadas, bueno, le digo a la opinión, pero más o menos igual, esos son los tipos que están ahí, perdiendo el tiempo, no dicen, ah, no hará cerveza, no hay ninguna duda, no hay ninguna duda, y los que son ahí dicen, no lo puedo hacer, acá están llenos de la actividad, ya están viviendo, esos payasos, se están huyendo, entre los Ganemen, y todos los demás, ¿no?, yo tampoco, va a ir la pregunta, ¿por qué yo le voy a hacer el Ganemen?, y los tipos le dicen, ¿por qué?, bueno, nosotros muchas veces no tenemos, porque cada vez que vemos a alguien triste, tratamos de acordarlo contento, y cuando vemos a gente peleando, tratamos de que ve a gente pelear, es contamos chistes, contamos cuentos, hacemos cosquillas, yo qué sé, algo hacemos, pero hacemos salón entre las personas, y no hay nada más grande que eso, con eso ya tienen el Ganemen, capaz que, se ponen sin ir, de tarde, y no llegan a hacer Saharit, porque después están por rato, se las pueden trabajar viendo, pero es el salón entre el hombre y su prójimo, se ganaron el Ganemen. Entonces, caramba, el rostro socio del Basuk, está al revés, y nos viene a decir, que de alguna manera, el orden natural del Basuk, es al revés de como está escrito, empiezan a salvar, y terminan a salvar. Esa es la pregunta que nos surge inmediatamente. Entonces, vamos a preguntarnos por qué está escrito así. Vamos a contestarnos, que el que escribe esto, es David Amérez. David Amérez es el segundo rey de Israel. de David Amérez, el salario de Masías, el David, el Masías que, se encarga, de que tengamos 20 amistades de nuevo, ¿quién fue el rey anterior a Ebed, el primer rey? ¿Saúl? Saúl. Bien. David Amérez es de Shebet y Buda, de la tribu de Buda, ¿de qué es Shebet de Saúl? Biniamín. Ahora, pasa algo interesante con Saúl. Saúl es de Shebet Biniamín, no obstante lo cual, él tenía la oportunidad de hacer lo que se llama Masías Beniezer. El Masías que él proyecta, que hace el salón alrededor nuestro, porque si el Masías que se encarga de que los otros pueblos se sometan a Alcadol Baruján. Masías Ben David no tiene ninguna relación con los otros pueblos. Masías Ben David no sale dentro de Yosalai Memorayá. Masías Beniezer en realidad no es hijo de Yosef, es hijo de Biniamín. Quiere decir que lo que llamamos Masías Beniezer en realidad viene de la esencia de Pajer y Meilu, que Yosef y Biniamín son los hijos de Yosef, pero no es precisamente descendiente de Yosef. Se dice de Mordejai, y Mordejai también podía ser Masías Beniezer, y tiene la Virgen Ana, y por eso dice, Mordejai una palabra en Kishish Yemini. Yemini, un hombre de derecha, un hombre diestro, quiere decir que es el activo de Biniamín, que es Beniamín, que es Beniamín, hijo de la derecha. Ahora, Saúl Aderes no puede instaurar una dinastía que se procede, se corta la dinastía, por un error terminal, pero en realidad es no por un error terminal, el resultado de un error terminal, el resultado de un error de Miseric, ya no lo entendamos, pero él tiene un enfoque equivocado de la realidad. Él cree que una vez que estamos en el Israel, él sabe que una vez que estamos en el Israel, la conducción de la realidad sobre el Israel, ya no es como cuando estábamos en el desierto, que era todo por mirarnos, que hasta tenemos siempre la misma ropa, y la misma ropa en 40 años, nunca nos queda chica, nunca nos queda grande, nunca se ensucian, nunca se desgranan, nunca nada, tenemos siempre la misma ropa. Andamos caminando descalzos por el desierto, todos sus años, no tenemos ni siquiera que se nos hace caldo, ni se les endurece la piel, pero en realidad caminamos sobre una esponja de nube. Y así es todo mirable, vamos por el desierto, no tenemos sed, porque está el Emiliano, una desfile camina con nosotros, y donde quiera que estamos, sacamos algo de ese desfile, es genial. Vamos caminando al sol todo el tiempo, pero no nos importa, porque en el desierto no cae agua, ni por broma, pero hay una nube, que va sobre nosotros, y nosotros no somos 7 tipos, que vamos con una nubecita encima, somos 3 millones de personas, somos un país, caminando por el desierto. Nosotros decimos, todo alrededor, encima de nuestro majanel, encima de nuestro compacto, hay nube. Los 19 años de corrido, que nos quedamos en Cabez, están a un lado de la vida, para que el sol no nos haga arreglos eso. No como nos pasa hoy día, que el sol nos hace arreglos eso. Saúl, no se da por enterado, no se da cuenta, que esa es la nubecita, el modo de conducción de la realidad general, pero que el rey, no se puede conducir así. El rey tiene una conducción directa de los dos volcú, el rey es el que tiene que activar los milagros de los dos volcú, de lo alto. El rey no está sometido al rey, a las leyes de la naturaleza, y el rey es el que tiene que elevar el pueblo a las leyes de la naturaleza. Saúl, la verdad es que se está haciendo tarde, y que tiene que salir a la batalla, y no espera a Shmuel, por ejemplo, para elevar el sacrificio, para elevar el corban. Dice, no, no, es tarde, Shmuel no llega, lo tendría que hacer él, pero bueno, lo voy a hacer luego, porque Shmuel no llega. Shmuel no llega, porque todavía no es la hora, punto. La hora no era del reloj de oro, lo que él cree que es. La hora es, viene a Shmuel, y si el David no llegó, digo, el poder no llegó, pues no es la hora todavía, diga lo que diga el pueblo. Por eso Saúl no puede seguir. Se viene mal justo ahí David. Mal justo ahí David es el pintura absoluta. David se anula por completo ante el capítulo. David tiene confianza absoluta de que si hace bien, va a salir bien. No se lo pasó todo bien todo, se lo hace todo bien todo seguro. Él sabe que si él sale a la guerra contra Goliat, es un primo, sabe que es un primo precisamente. ¿Por qué? Saúl viene de Ruth, David es nieto de Ruth y Goliat es nieto de Europá, la hermana de Ruth. Él sabe que sale a la guerra contra Goliat y Goliat es un monstruo y está armado a los ardientes y él viene con la onda y unas piedras, pero el baile le dice yo vengo el nombre de Hashem, pero que hay mar, Jot y Israel. ¿Tú crees que vas a poder conmigo? Y David es un precioso que está ahí abajo con una onda y le dice el gigante armado ¿Tú crees que vas a poder conmigo? Ja, ja, ja. Pues yo vengo el nombre de Hashem, Sebacot. ¿Qué vas a poder hacer tú contra mí? ¡Bum! Le tiró una piedra y bajamos, ya está. David es Israel y sabe que lo que hay que hacer es conquistar Yerushalayim, que hasta David y Yerushalayim está partida. Es igual que en la última etapa, hasta el año 67, que cantaba en Nuevo Mishámen que hay un beribá jomá en el medio de ella hay una jomá. Hasta David y Andrés. En la época de Yerushua habíamos conquistado la parte de Yerushalayim que corresponde a Shevet Yehudá. Entonces, Yerushalayim tiene dentro de sí la frontera entre Yehudá y Binyamin. Si uno va de Yerushalayim más que a Yerushalayim, por ejemplo, entra en Binyamin. Si uno va de Yerushalayim para el este o para el sureste, está en Yehudá. Si la parte de Yerushalayim que corresponde a Shevet Yehudá la conquistamos hace mucho, pero había una muralla en medio de Yerushalayim porque la parte de Binyamin no la habíamos conquistado. Ahí estaba uno de los pueblos siguales que estaban en la tierra de Israel que era Yerushita. Y recién David y Andrés es el que conquista ahí y abate y reunifica Yerushalayim y abate y la fuerza. Y David y Andrés se ocupa de hacer todo eso aunque sabe que él no va a tener el permiso de construir el Yerushalayim. Y de eso estuvimos estudiando el rol de todo nuestro pez. Si la madalote de David y él empieza a construir la escalera a caminarse arriba hacia lo que va a ser el gran ticum de la Yerushalayim. Samatim de Onrii Nino y Tashem Nereh. Dijimos, Samatim de Onrii Nino y Tashem Nereh. Yo me alegro de oír por ahí que todos saben que hoy Tashem Nereh vamos a ir a la casa de Asem. Todavía no hay casa de Asem. Y cuentan de las que venían los graciosos de siempre y le preguntan a David Nesnú, Tanto que dijiste eso ¿cuándo por fin vamos a ir a la casa de Asem? Y él no sabe y David sabe que eso va a ocurrir recién después que David muera. Porque el que va a construir la Yerushalayim es su hijo. Si no todo el tiempo le tirarían la lengua con eso, ¿no? ¿Cuándo te vas a morir de una vez que construir la Yerushalayim? Y David no se enoja. David sabe que él tiene que hacer todo lo que está en sus manos. Y David prepara todo lo necesario para abrir la mitad. Me da la prueba por completo incluso en el momento antes de ser rey. Todavía. Saúl Amedes lo está persiguiendo. Él está amenazado de muerte. Los ejércitos del reino están siempre sin su cabeza. Y el tipo está con su mujer a David una vez que se muera lo coronó en secreto planificando cómo vamos a contestar lo que va a buscar en el salario. Si David es todo mea la teta. Si David redacta esto en el formato de mea la teta. David redacta esto en el formato de que Eulá de la Fisena de que Eulá que viene por el lado del Jerser. No por el lado del Dini. No por el esfuerzo mío. Mire, todo viene a esa madre. Me está prometido que si yo soy bueno al cabo de su mujer me va a dar todo lo necesario para que yo construya el anticuño lo mejor posible. Si yo quiero el Nes, yo quiero el Sharon primero y si tengo el Sharon primero la salvada la salvada va a ser muy fácil. Con todas mis inclinaciones para salvar, pero no es la que yo construya toda la salvada y que a partir de ahí tenga la corona construya el salón porque no tengo tiempo, no tengo fuerza, mi vida es muy corta, no tengo las herramientas, no tengo. David quiere que que no sea por el lado lógico, por el lado natural. No se quiere, me hagan el tiempo. Quiere por encima de la naturaleza. Quiere que hacemos el Sharon primero y con Sharon yo te prometo si tú me das todo por el lado del milagro tal como era antes y tal como te lo pido y para eso escribo los Tehidim. Los Tehidim, es muy lindo porque en el pasado siguiente que vamos a ver en la seguida dicen, y le mandan a Jaibe Reay por mis ajim, por mis hermanos y por Reay, por mis compadres, por mis prófimos, digamos. Y le mandan a Jaibe Reay es lo que vale igual que Tehidim. Tehidim los escribo le mandan a Jaibe Reay para sacarlos a todos de reposo, para llevarlos al estado en que merezca el Sharon para donar Shalua. Si le decimos Tehidim todo el tiempo es la herramienta más cercana que tenemos para amenazar el Shalom de Reay. la más fácil de utilizar. Digo, Tehidim todo el tiempo y me represento. Eso me va a traer Bajá o me va a traer Shalom que lo he ganado de lotería, por ejemplo. Entonces, a partir de eso si yo de verdad tengo Shalom voy a tener de lotería una broma. Voy a poder construir Shalva con mucha facilidad y para eso me van a alcanzar las formas. Entonces, vimos que el Rostopsoft nos da un remedio para que la cuestión es algo así. vivimos gracias a eso que de verdad es ángelos. Pero que nosotros no queremos el modo natural. Nosotros queremos cuando decimos este Pérez Tehidim nosotros lo queremos como debía ser en un principio. Ahora, como va a ser una interrupción larga vamos a tratar de redondear todos los tipos que nos quedan y de vuelta yo creo que vale la pena personalizar en este Pérez y vale la pena ir a los estudiamos antes está todo en escribir de vuelta en el canal José y para lo que no haces. Este es nuestro canal en YouTube. Yo no hice la prueba pero creo que si buscan Orjaya como se escribe en español adentro de YouTube se van a encontrar directamente con toda la serie que hicimos acá por la exclusión de todos estos videos que he escrito. Y si no, en el grupo Comunidad Doctoral Enfesa. En todo el grupo de Mojón Orjaya. y la página de Mojón Orjaya de los dos. Este, donde estaría bien que toda la gente de Mojón Orjaya escriba cosas y ponga que nos vamos a expandir dólares hacia José María Martín de la Junta. El paso siguiente que necesitamos ahora y el que le sigue son los dos últimos y suenan muy parecido y son complementarios en el grado sumo. Y vamos a traducirlos así. El primero dice así. Lemana Haybe Reay Adabrana Shalom Baj Por mis hermanos y por mis próximos voy a hablar o voy a Nedaber y ya hemos visto que Nedaber es mucho más que hablar. Dabar es la palabra y Dabar es también la cosa. Dabar es al es una cosa. Dabar es lo que conecta la palabra con la cosa se acuerdan que eso estudiamos. Entonces Adabrana Shalom Baj quiere decir no solo que yo voy a hablar Shalom dentro de ti yo voy a hacer Shalom dentro de ti por la palabra que yo hablo de Shalom se va a hacer Shalom para ir a Shalom y por qué se va a hacer Shalom para ir a Shalom miren que lindo que cierra en lo que acabamos de estudiar. Porque para que haya de verdad Shalom dentro de Shalom yo que si somos muy débiles es muy difícil teniendo enemigos atrasándonos de fuera todo el tiempo teniendo escasez carestía malo con Hernández y todo lo demás ¿quién tiene Shalom? En el palacio va a haber cualquier relajo no Shalom un palagal enorme entonces yo quiero le manda a Shalom y por todos los pobladores de la ciudad por todos mis hermanos por todos mis prójimos por todos mis amigos Andabrana yo voy a hablar para hacer voy a hacer de hecho Shalom en ti que haya Shalom y en Shalom en el orden que lo escribía antes no en el orden natural sino en el orden que lo escribía antes y entonces después de eso le mandeis a Shem Erokeim por el Baid por la casa de Shem Erokeim escribe David Amelef que está preparando todo eso está haciendo el dibur pero no va a ordenar como si tuviera entonces a Bakshab esto ya no lo voy a hacer sabe David Amelef no puedo decir a Dabrana porque no lo voy a hacer yo puedo decir a Bakshab es que lo voy a pedir que es lo que voy a pedir todo laj todo para ti todo bien está en la raíz en Shalom yo desde el todo puedo construir Shalom puedo construir Shalom si todo es bien es automáticamente tengo Shalom tengo Shalom y entonces es para ti no en ti sino para ti porque es en ti pero en un estado de ti y en un Shalom que yo ya no voy a conocer que yo ya no voy a construir que va a ocurrir después que yo me vaya ese es un chat esa es una lectura literal inicial de este Potsukin vamos a enriquecerlo un poquito como solemos y vienen queriendo las cosas que nos encontramos sobre todo es una ascensión dijimos que cada uno de los Potsukin de Shikamadalot que empiezan en el Kufkaf y siguen por catorce más y estamos nosotros en el tercero el primero lo sorteamos el segundo fue un ciclo que hicimos en otra reunión allá el año pasado y están todos en la misma serie de Shikamadalot el segundo el segundo que es el único que se llama Shikamadalot en Kufkafalef todos los demás son Shikamadalot y este son todos Mahalot toda una escalera hacia arriba hacia lo alto son miren que lindo la escalera a lo alto que nos encontramos en los dos Potsukin los dos Potsukin finales el primero pide Shalombach el segundo pide Toblach Shalombach en Guimán de Gabriel 398 que es el valor numérico de la palabra Hamishim que es Hamishim cincuenta y a que alude Hamishim el Jesucristo en Kabbalah que cosa hay que son cincuenta cincuenta por zonas de la Binah Hamishim Shaarei Binah cincuenta pórticos de la Binah que tenemos que atravesar cuando hacemos el Ijud cuando queremos que la Shikinah se funde con los Potsukin que solo para eso hacemos Potsukin cuando debemos subir a la Shikinah y reconectarla con todo eso de los Potsukin tenemos que llegar en el Ijud hasta Binah en el Ijud alto la Unión Alta se hace con Minah tengo que recorrer los cincuenta pórticos para llegar a la Binah Shalombach que es lo que estoy diciendo de Manajai y de la Binah lo que yo puedo hacer de verdad por eso es Andrad es Shalombach cincuenta pórticos lo voy a trabajar para llegar a la Bantea Tom Lach Tom vale diecisiete Lach vale cincuenta en total cincuenta y siete que es Minah más lindo no podría ser el primer capítulo es recorro los cincuenta pórticos ¿para qué? para llegar a Minah absolutamente claro los números se los esconden cosas increíbles ahora a Bakshan perdón a Dabrana Shalombach que es el primero de los dos ¿para qué lo hago? lo hago en Nemanahai Baray en pro de mis hermanos mis compadres, etc. dijimos que Nemanahai Baray va lo mismo que Tehid lo primero que yo hago es el Tibur que hago por eso el texto más importante que tenemos para usar al pronunciarlo cuando queremos modificarlo de realidad queremos traerse a Shalim por cualquier razón directamente vamos a decir un Tehidim porque Tehidim implica Adabrana Shalombach lo hago en Nemanahai Baray cuando yo digo Tehidim estoy beneficiando todo clarísimo y ¿cuál es la obra de ese Tehidim? la obra de ese Tehidim es Adabrana Shalombach yo estoy diciendo y lo que yo estoy diciendo se hace yo modifico la realidad por lo que vi y ¿qué es lo que traigo? Shalomb 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 ¿quién? en ti en el Shalomb que representa la esquina que también representa la cruz de Israel de todo el pueblo de Israel y que cuando hay Shalomb si hay Shalomb en todo el pueblo de Israel puede haber Shalomb en todo el mundo si Israel no tiene Shalomb no puede haber Shalomb entonces empieza ahí y si nos faltara algo más esa es Nemanah está ahí no real Nemanah es en pro de a Jaime Reay que es en pro de ¿quién lo hago? a Jaime Reay vale 305 igual que en Capará que expiación yo con los Tehidim estoy expiando por muchas cosas y por eso es que directamente no solo como juntos empezamos a pedir Jesús sino que somos Tehidim todos los niños siempre tengo lo que expiar para ponerlo en discusión y ser capaz de construir Shalomb pero hay algo mucho más maravilloso que tenemos que crear que a Jaime Reay en pro de que a Dabrán Shalombach a Jaime Reay en el 105 va en el mismo que es que es Hayamin Hayamin con Nun al final que es Hayamin el final el extremo de Yamin puede ser tanto el final como el extremo la expresión que es Hayamin aparece en César Daniel donde están profecías de Geburato al final de los tiempos y al final de César Daniel cuando Daniel va a morir le dice a Daniel que ahora tu ve y descansa ya hiciste lo tuyo tu ve y descansa hasta Kextayamin ahora Kextayamin suena muy parecido a Kextayamin el final de los días el final de los tiempos entonces lo deformamos como buena parte de César Daniel escrito en arameo podemos decir Kextayamin en arameo Kextayamin en hebreo pero de verdad Kextayamin es el extremo de Yamin el extremo de la dinastía de Din Yamin de la dinastía de Shaul Amé entonces para el Kextayamin en honor de ese Kextayamin y se terminó la anagá de Yamin y se terminó la anagá la concusión esa que creía que teníamos que estar por debajo de la ley de la naturaleza ¿se entiende la idea? ¿sí o no? no 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 y Saúl y Saúl no pudo seguir reinando se conoce por ahí un porqué porque el modo de reinar de de Yamín es por debajo de la naturaleza es al más primero y al más después y David no quiere eso porque sabe que no podemos, quiere el rajamín quiere ir por encima de la naturaleza como nos está prometido Israel es mandado de Israel si Israel se pone por encima del zodíaco se pone por encima de la suerte se pone por encima del destino puede hacer lo que quiera por encima pero tenemos que convertirnos en aptos para eso ¿ok? alguien que está por debajo de las leyes de la naturaleza por completo hay un cuento que dice que una señora fue una vez que pidió un empleo y llegó con un fajo de hojas y le dijo al selector de personal mire, que me dé un libro en el traje de mi ojo por el próximo año para que vea cuán exitosa voy a ser porque parece que está todo determinado de lo adentro y está en realidad nada depende de mí este es mi eróscopo que dice que no va a llevar a la naturaleza y yo contrato ahora, a mí Israel funciona de esa manera a mí Israel tiene, en principio sí funciona de esa manera pero tiene el potencial de ponerlo por encima es decir, todo eso a mí no me importa me va a dar a la naturaleza y yo corto con quetzayamim o se corto con el yamim porque ajayotay es quetzayamim para lograr el quetzayamim para lograr que se termine la conclusión subjetiva de la naturaleza adorana y yo digo palabras de shalom que modifican la realidad tan como esta ¿se entiende mejor? y entonces sigo adelante y digo voy a pedir bien, voy a pedir el todo que es la esencia misma de lo que voy a pedir para ti, para el yamim después que yo mismo me vaya me digan a la naturaleza me digan a la naturaleza me digan a la naturaleza con mi hijo con suya me digan a la naturaleza le ma'am bein a yamim lokeinu va en el 730 y hay algo muy lindo para empezar en el 730 allá arriba en los cielos porque el 730 tiene el 733 pero que uso que es el valor de Hoffman y yo antes estaba en Binah en el que acabamos de estudiar antes shalom bat, top black es el camino de los 50 pórticos y 60 y ahora cuando estoy en le ma'am bein a yamim lokeinu en realidad lo estoy haciendo directamente con las 10 estirotas dentro de Hoffman y con eso voy a completar el yhud Hoffman se junta con Binah Binah es la esposa de Hoffman pero se le llama ma'am, es ima y Hoffman es av el ma'am bein a yamim lokeinu va en el 730 que pega muy bien a los que queremos pero hay un pasuk maravilloso que también vale y es un pasuk que nos previene acerca de como nos podemos leitjaber como podemos unirnos con ese todo el pasuk está en el milagro en un perro muy difícil en Jeremías en el capítulo 27 es un capítulo muy muy difícil muy duro en el milagro está lleno de palos por la cabeza y dice ayer ayer acaso se hará el hombre a sí mismo dioses sin ser los hombres mismos dioses como puede ser el que está por encima de ellos ¿qué se piensa? es donde ha quedado con justa alguna tosajá espantosa ustedes y vuestros padres nos está anunciando que se va a destruir todo y que nos va a sacar de Israel y que se va a terminar la alegría en Israel por mucho tiempo hay muchísimos de inima si queremos entender si queremos entender como es que el mal por el mal por la casa de ser nuestro eloquín voy a pedir todo para ti como es que por la casa de ser nuestro eloquín nos encontramos con esto acaso alguien entienda que ustedes pueden inventar dioses como es que nos vuelven a mi y ahí justo en un poco de su último antes de lo mismo Pérez está la clave para entenderlo en el Pasut Hei en el Pasut Hei que es 15 el último antes al principio de lo Pérez dice en el Miao dice a todos por los jugos por la boca del Miao dice ki asafti et shlomi met amazet porque he recogido a mi shalom de entre este pueblo en este pueblo no hay más shalom por todo lo que ustedes hicieron y ustedes los padres en la lea ahora ustedes salen a la galut cual es la forma de explicar lo que van a decir todo después en detalle de todo lo malo que va a pasar ayer tomó el shalom y se lo llevó que quiere decir que tomó el shalom y se lo llevó ahora les mando a ustedes en tierras extranjeras a que vivan de acuerdo a las leyes naturales a no hay más malduras no hay más esquina no hay más veintuitas no hay más nada se terminó el shalom ahora empiezan desde abajo a construir salvado para conseguir shalom por vía de las leyes naturales ¿cuál es el antiguo para que son? leman beita yem el keinu en pro de yem el keinu y así como hace dos minutos hicimos leman jairo reaiz y calculamos jairo reaiz por separado para entender en pro de que beita yem el keinu vale lo mismo que neb shabur ¿le suena a neb shabur? que Letania está por todos lados en neb shabur ¿qué quiera que los bonos pueden ser? neb shabur que uno sepa mostrar el corazón roto que uno se desgale en pedir bien si se sienten, lep shabur lep shabur lo tiene no vas a despreciar no vas a humillar a un corazón roto el man beita yem el keinu que es lo que nos trae mérito para llegar a tener beita yem el keinu es el lep shabur es el lep shabur y ya que estamos, lep shabur también vale lo mismo que es tmimim que en realidad si hemos hablado de algo en todo el tiempo que pasó desde era espesa hasta ahora es de que hay que aprender a ser tmimimim y no hay más habad y más jasidí que eso hay que aprender a ser inyentes antes yem si queremos ser jasidim a pegarnos a la fuerza del ejército pues lo único que podemos hacer es ser jasidim de verdad yo de mi parte muy contento de haber completado estos meses este, seguimos veintay, quien quiera y como quiera seguimos en contacto en facebook suben y suben todo el tiempo en un grupo de oportunidad de entrar no solo míos sino de estos trabajos en un así que subiendo el lugar para estar y dudas, peligros o lo que sea el grupo de comunidad de facebook el grupo J. Rodolfo gracias por darme la oportunidad de tener un comentario es muy agradecido gracias gracias